Canal C Sincronización Andrea Oroz En nuestra emisión de hoy les contaremos cómo durante los primeros seis meses del 2020 la Secretaría de Asuntos Técnicos ha realizado un trabajo articulado brindándoles un espacio especial a las comunidades étnicas del Valle del Cauca. Estas y otras noticias aquí en Conectados con el Valle. Etnias Valle, Gobernación del Valle del Cauca. Etnias Valle. La Secretaría de Asuntos Técnicos durante el primer semestre del 2020 trabajó de la mano de la señora Gobernadora Clara Roldán para continuar fortaleciendo el empoderamiento de las comunidades étnicas en nuestro departamento. Invencibles, Pluriculturales, Humanas y Sabedoras Ancestrales son las etnias del Valle del Cauca. Por primera vez en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020 pudimos concertar con las comunidades étnicas dos capítulos especiales, uno para comunidades indígenas y otro para comunidades naranjas. De mucha importancia, que dentro del Plan de Desarrollo exista un capítulo para los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas queden visibilizados como sus metas, como sus problemáticas, como sus necesidades. Eso es lo que garantiza en cierta forma que dentro del presupuesto que la Gobernadora le pida a la Asamblea Departamental quede un presupuesto para cumplirle los compromisos al movimiento indígena durante estos cuatro años. Se realizaron nueve espacios de concertación y participación de las comunidades indígenas y sus pueblos, en los cuales pudieron compartir y concertar con las secretarías de nuestro departamento, los entes descentralizados e institutos, todas aquellas organizaciones que conforman el organismo departamental de nuestra Gobernación del Valle del Cauca. Todo para poder concertar el Plan de Desarrollo Valle Invencible. Como mujeres indígenas necesitamos que dentro de ese plan de vida se tenga en cuenta el eje principal, que es el eje de mujer, de familia, de generación, y no solamente la mujer, sino los niños, los adultos mayores y los jóvenes que son como los más vulnerables en este proceso. Se realizaron seis espacios de interlocución y concertación con las comunidades NAR de nuestro departamento del Valle del Cauca, la consultiva departamental en representación de los pueblos de comunidades negras, agrocolombiana, raizal y palenquera de nuestro departamento. Esto pudo ratificar el compromiso de nuestra señora Gobernadora en la construcción del Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020-2023. Digamos que a nivel departamental y a nivel nacional todos sabemos cuáles son las condiciones y las necesidades que reclaman las comunidades negras y los distintos movimientos afro en el país. Se realizó la entrega de 5.000 ayudas humanitarias a través de miembros de la consultiva departamental, consejos comunitarios, organizaciones de base de las comunidades NAR, comunidades negras, agrocolombianas, raizales y palenquera. Esto fue un impacto súper importante a través de una gestión maratónica en 24 municipios de nuestro departamento del Valle del Cauca. Quiero agradecerle a la doctora Claralud Roldán por esta ayuda humanitaria que nos ha enviado a la comunidad afro-partabueña. Estamos muy contentos y muy agradecidas de ella por esta ayuda. La gobernadora Claralud Roldán por estos apoyos alimentarios para nuestras comunidades afro en el municipio de Yumbo. Muchísimas gracias. Se realizó la entrega de 6.000 ayudas a las comunidades y a los pueblos indígenas del departamento del Valle del Cauca en dos etapas, cada una de 3.000 para que a través de ACIVA y ORIBA, como miembros y representaciones de esas organizaciones, pudieran llegar a los territorios y coayudar frente a la mitigación de la emergencia COVID-19. Extender un saludo de armonía a la gobernación del Valle del Cauca en la cabeza de la doctora Claralud Roldán por este apoyo tan significativo que en estos momentos está haciendo a los pueblos indígenas del Valle del Cauca. Otra de las acciones afirmativas que está priorizada dentro de nuestro plan de desarrollo Valle Invencible y articulada y concertada con nuestra señora gobernadora, así como con las comunidades NAR de nuestro departamento del Valle del Cauca, es la Casa del Pacífico, la cual hoy está en estudios y diseños, ya entregados directamente por el operador. Nosotros también trabajamos en esta imagen, lo que es hoy Eñas Valle. Nos genera identidad, nos genera sentido de pertenencia y nos genera eso que hoy somos, las Eñas del Valle. Por eso trabajamos en ello, para mantener nuestra identidad. Invencibles, pluriculturales, humanas y sabedoras ancestrales, son las etnias del Valle del Cauca. Hay que seguir trabajando, no podemos parar, nuestra gobernadora lo exige y lo trabaja todos los días. Somos Valle Invencible, somos Eñas Valle. La Unidad Especial de Renta del Valle del Cauca hizo un llamado a los contribuyentes que se encuentran en mora en el impuesto de registro, tradicionalmente conocido como boleta fiscal, a ponerse al día con sus obligaciones, aprovechando el descuento de hasta el 20% del capital y el 100% de los intereses otorgados por el Decreto Legislativo 0678 de 2020. Cuando se hace la compra de un bien inmueble y se hace el proceso entre notarías, que eso se determina de autorización, tienen un tiempo desde esa fecha de la suscripción de la escritura de dos meses para poder hacer el registro sin ningún tipo de sanción. Después de pasar esos dos meses es que empiezan a correr los intereses moratorios diarios. Entonces es aprovechar ahorita que no se les estaría cobrando esos intereses moratorios diarios. La gerente de la Unidad de Rentas señaló que mientras no se haga el registro de las escrituras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o las Cámaras de Comercio, los contribuyentes no son legalmente propietarios del bien. Además explica cómo hacer el trámite para ponerse al día con el impuesto de registro. Para aquellas escrituras que han sido expedidas desde el 31 de mayo del 2016 en adelante hasta la fecha, los trámites se hacen directamente con las notarías y ellos solicitan a la oficina la liquidación y nosotros tramitamos como tal la liquidación con las notarías. Cuando la escritura es una escritura que tiene una suscripción de anterior al 31 de mayo del 2016, que no estaba nuestro sistema BUR operando, entonces se tiene habilitado un correo electrónico que ahí es donde se recibe la solicitud. El correo electrónico se llama respuesta BUR, es sin S y es VUR arroba vallelcauca.gov.co. A través de ese correo se reciben todas aquellas solicitudes para liquidar el impuesto de registro. Los contribuyentes que deseen ponerse al día con el impuesto de registro deben solicitar su liquidación a través del correo electrónico que aparece en pantalla, adjuntando en un PDF la escritura, el avalúo catastral y el certificado de tradición. Con una socialización que se realizará a través de canales virtuales de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Valle, se dará inicio a los diplomados gratuitos en emprendimiento y creación de empresas que hacen parte del programa Banco Social de Emprendimiento, proyecto con el que se busca brindar apoyo en la reactivación de mujeres emprendedoras del departamento pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Es un diplomado que dura 20 días, se van a conectar remotamente, es decir, desde su computador, desde su casa, acompañadas con un tutor permanentemente. Aquí van a tener diferentes materias y conocimientos. Tras realizar el diplomado, las emprendedoras podrán seguir con el proceso y acceder a microcréditos, recursos con los que podrán reactivar las unidades de negocio que en medio de la pandemia tuvieron que cerrar. Después de este gran diplomado, tienen la oportunidad para acceder a un microcrédito. ¿Por qué? Porque estamos reactivando una economía, porque le estamos dando esa oportunidad que necesitan las mujeres emprendedoras y, por supuesto, de combatir el gota a gota. El Facebook Live, que se realizará el lunes 14 de septiembre a las 2 de la tarde, se transmitirá a través de la cuenta arroasec.desapartyslash. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y página web www.valledelcauca.gov.co Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Calzado Rómulo te llena la vida de colores, por eso traemos el Color Week. Para que vivas un mes lleno de color, calzado rojo, café, azul y beige con grandes descuentos en el mes de septiembre. Ingresa a www.calzadoromulo.com y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir el color semanal. Aplican términos y condiciones. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta, Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Mi Tierra, un emprendimiento vallecaucano. Te invitamos a saborear nuestros platos típicos. Sancocho de gallina, tamal bayuno, la deliciosa rellena y la mejor carne asada en leña de la región. No te quedes sin saborear los productos de... ¡Mi Tierra! Calzado Rómulo te llena la vida de colores, por eso traemos el Color Week. Para que vivas un mes lleno de color, calzado rojo, café, azul y beige con grandes descuentos en el mes de septiembre. Ingresa a www.calzadorómulo.com y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir el color semanal. Aplican términos y condiciones. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Los domingos, miércoles y viernes, después de las 4 de la tarde... ...en Cabaza encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ven a Cabaza y realiza tus mejores compras. Cabaza, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de ustedes. Secretario, hablemos de este tema de los homicidios en la ciudad de Cali. Sabemos, y según su explicación, que hay un porcentaje importante de control en la ciudad. Pero hay 17 barrios en alerta amarilla y que se tendrán que hacer intervención. Lo que hemos identificado en nuestros análisis es que en la ciudad de Cali, 17 barrios requieren una intervención con carácter inmediato. Esos 17 barrios tienen situaciones de conflicto donde se generan dinámicas de violencia y dinámicas delictivas que requieren una presencia institucional. Requieren tanto una presencia policial, una presencia en materia de seguridad, como requieren una presencia social, una presencia preventiva y un acompañamiento, sobre todo a sectores de jóvenes que nos están pidiendo a gritos presencia del Estado para acompañar sus proyectos de desarrollo y sus proyectos de vida. Esos 17 barrios han sido identificados a través de una metodología de análisis que al cruzar homicidios con hurtos nos da esa priorización en lo que se llama puntos rojos, que son esos mapas de calor que nos dan los sistemas de información para poder focalizar allá el esfuerzo de las autoridades. Secretario, digamos y leamos esos 17 barrios. Primero, antes de leer eso, secretario, discúlpeme que interrumpase a la colega y a usted. Este fin de semana hubo 19 muertes violentas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la ciudad? Este año hemos identificado dos primeros ciclos de violencia homicida. El primero que va más o menos hasta mediados de abril, con un indicador relativamente bajito de homicidios. Tenemos un segundo bloque, un segundo periodo que va más o menos hasta la última semana de agosto, con un indicador superior al anterior, pero todavía bajo control. ¿Qué estamos observando ahora? Aquí hay un nuevo ciclo que está empezando con mayor impacto. Llevamos dos fines de semana con un número promedio de 20 homicidios por fin de semana, lo cual, pues, ha generado las alertas amarillas para hacer las intervenciones institucionales, sobre todo en dos variables. Desarticulación de organizaciones criminales que están participando activamente del delito. Hay mucho ajuste de cuentas, hay, digamos, una acción deliberada por sectores que están manejando armas de alto impacto, que están manejando recursos importantes en materia de delincuencia y están haciendo ajustes de cuentas. Entonces, ahí tendremos una intervención muy focalizada para tratar de evitar que los próximos días van a tengamos este indicador. Bueno, ahora sí, secretario, ¿cuáles son los barrios que van a estar en esta lista? Bueno, los barrios que estamos en plan de intervención son el barrio Ciudad Córdoba, el barrio Sucre, el barrio San Pedro, el barrio El Vallado y el barrio Manuela del Trán. Son los primeros cinco barrios que requieren una intervención muy fuerte por parte de la alcaldía y ahí se van a volcar nuestros esfuerzos en materia de seguridad ciudadana. Tenemos un segundo bloque que son el Vergel, José Manuel Marroquín, etapa uno, Los Lagos, Mojica, Nueva Floresta, San Nicolás, barrio San Vicente, barrio Santa Elena y barrio Siloé, que son un segundo grupo de barrios que tienen un poco menos de homicidios y de delitos, pero tienen de alguna manera un impacto grande sobre el conjunto de la ciudad. Y tenemos un tercer grupo de barrios donde ya tenemos una manifestación mucho menor de homicidios, pero tenemos muchos delitos, que son los barrios Potrero Grande, el barrio Retiro y el barrio Marroquín, segunda etapa. Ahí se concentrarán nuestras intervenciones de aquí hasta el mes de diciembre. Secretario, ¿podríamos decir que estos barrios son donde se está concentrando la mayor parte del delito en la ciudad? Estamos hablando más o menos de un 15% del pareto más fuerte, digamos, de delitos en la ciudad en estos barrios que acabamos de leer. Hay más o menos un 85% de la ciudad que se mantiene, digamos, controlado, que se mantiene con medidas de seguridad muy efectivas y que se mantiene con resultados positivos. Aquí la lucha contra la delincuencia y contra el delito es abierta y clara. Nuestra alcaldía y nuestro sistema institucional de entidades de seguridad tiene claramente focalizada la acción sobre estas estructuras y esperamos que estos tres meses realmente puedan ser tres meses de mucho manejo en este coletazo que hoy tiene la violencia y la delincuencia para el cierre de este año. Secretarios, ¿se van a volcar de alguna manera varios proyectos a estos 17 barrios? Perla, Prevención Situacional y ¿qué otros proyectos? Vamos con un programa de prevención de violencia en jóvenes que se llama Perla, con más fuerza en esos territorios. Vamos con un programa que se llama Prevención Situacional del Delito para que tengamos mayor coordinación en terreno. Vamos con una acción muy fuerte en materia de prevención de violencia contra mujeres. Vamos en una acción muy fuerte de desarticulación del crimen organizado y vamos con una acción muy fuerte en temas de desarme, digamos, en los territorios donde hemos identificado la prioridad de la intervención. ¿Habrá más presencia de policía, ejército u otras fuerzas en esos zonas? La presencia interinstitucional ya está definida. Lo que hacemos es ponernos en el territorio para que los controles nos generen los resultados que estamos esperando en materia de seguridad ciudadana. Pero no solamente nos unimos, digamos, a partir de una palabra, sino que expresamos a su familia y a toda la policía nuestro afecto, reconocimiento y condolencias. Desde lo profundo de la caleñidad para un hombre que ha entregado su vida en cumplimiento del deber. Y el mejor de los homenajes que podemos hacer para él es cuidar a su familia, proyectar atención a la policía y salvaguardar algo tan importante como es la protección del ciudadano que provee la policía. Además de esto, nosotros necesitamos constituir defensa de las instituciones nacionales, regionales y locales. Si no construimos esa defensa de la institucionalidad, nos será muy difícil atender las dificultades de seguridad y criminalidad que hay en sociedades como la nuestra. A mí me parece que aquí no nos podemos ir a equívocos, aquí hay que cuidar la policía para cuidarnos de unas inseguridades estructurales muy peligrosas. Primero, gracias por el trabajo sistémico, disciplinado y honesto que desarrollan en protección de la ciudadanía. A su familia, hoy hemos perdido a un héroe, mis condolencias, solidaridad y respeto. Y el mejor homenaje que podemos hacer para quienes han partido es un cumplimiento del deber responsable, honesto, respetando los derechos humanos. Sí, es nuestra obligación hacerlo y seguramente en nuestro Consejo de Gobierno vamos a tomar esa decisión. Secretaría de Movilidad, Julio Mauricio Vallejo, hablemos de los operativos que se están realizando en la ciudad. Bueno, mira, básicamente desde el día jueves, pero con mayor énfasis viernes, sábado y domingo, nos hemos posicionado, como lo anunciamos, en todo el tramo comprendido desde la portada armada hasta el kilómetro 18. Aquí nos hemos articulado con otras entidades de la administración, como son la Secretaría de Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo, que nos acompaña con el puesto de mando unificado móvil, que ha estado aquí pendiente de todo, dándonos información minuto a minuto. Tenemos a la Secretaría de Seguridad y Justicia con su grupo de inspección, vigilancia y control. Tenemos a la Secretaría de Gobierno con los guardianes de vida, la Secretaría de Salud, que estuvo haciendo verificación de protocolos de seguridad, e igualmente tenemos una articulación con la Gobernación del Valle, que tiene agentes de tránsito de ese punto hacia atrás, hacia el municipio de Dagua. Tenemos al municipio de Dagua también apoyándonos con sus agentes de tránsito y con la gerencia de gobierno. Tenemos a la Dirección de Transportes de Carreteras, la DITRA, que nos está prestando el apoyo en todo el corredor, y la Policía Nacional, que está aquí también presente, haciendo control al espacio público, que es básicamente los dos problemas que más nos mencionó la comunidad en las reuniones que tuvimos previas al diseño de este operativo. Entonces, estamos atendiendo movilidad, garantizando la movilidad, como pueden ver, siendo más o menos las 8 y 25 de la noche, tenemos una movilidad fluida, presentamos un poco de congestión en los últimos 5 kilómetros cuando estamos entrando a Cali, sin embargo, tenemos un grupo que está haciendo una labor maravillosa en la iglesia de Loyola, a la altura de Terrón, Colorado, y un grupo en la portada, apoyados por la central de gestión y apoyados por la central de cómputo de semaforización. Hablando de cifras, ¿cuántos comparendos a nivel preliminar? Bueno, sí, cifras consolidadas no tenemos, hemos realmente estado 100% presenciales en operativos y estaremos consolidando las cifras ya mañana temprano, pero este operativo, junto con los operativos del sector oriente, tenemos 200 comparendos el día de ayer, de los cuales 16 resultaron en inmovilización de vehículos, 7 de ellos por prestación de servicios informales o ilegales de transporte. Lo que me informa el grupo de regulación y el grupo operativo es que en estos momentos, en esta zona, hasta esta hora, el día de hoy domingo, tenemos 85 comparendos, seguiremos trabajando hasta que el servicio lo requiera, estimamos más o menos que alrededor de las 11, 12 de la noche, pues empieza ya, digamos, a bajar más el flujo vehicular y pues ya procederemos a levantar el servicio, pero pues la idea es estar hasta esa hora, que fue el compromiso que tuvimos con la ciudadanía, los residentes y los comerciantes del sector. ¿Cuántos agentes de tránsito y en qué puntos estratégicos de la ciudad están, además del 18? Bueno, principalmente en este operativo, en el kilómetro 18, junto con un apoyo que se hace en el ecosistema 4, que es la zona oriente de la ciudad, tenemos 80 agentes de tránsito, más o menos, igual tuvimos que hacer un pequeño ajuste en el plan inicial que teníamos para atender una solicitud que se presenta también un problema similar en la vía Cristo Rey, donde pues también hay una alta afluencia de personas, lo que hemos hecho es hacer una coordinación con la policía, estamos patrullando constantemente la zona y el día de hoy implementamos un puesto de control a la altura de Bellavista para poder tener un mejor control de la zona. Ya con la información que recopilamos durante este fin de semana, a través de ese monitoreo, pues podremos diseñar una estrategia mucho más ajustada a los requerimientos de ese sector también, que es de alta afluencia por los caleños durante el fin de semana. Por último, Secretaría, un llamado a los ciudadanos al respecto a las normas de tránsito. Sí, pues como pueden ver, una de las cosas que más estamos controlando es el correcto uso del espacio público, entonces la invitación a los caleños que visitan este sector gastronómico es, primero que todo, utilizar los estacionamientos autorizados, no está permitido el estacionamiento sobre las vermas de la vía que conduce a Buenaventura, entonces estamos siendo bastante rigurosos en ese control para poder garantizar la totalidad de la sección transversal y poder permitir ese flujo de vehículos, principalmente el día domingo, que es cuando se nos converge todo ese pelotón que ha salido entre el viernes y el sábado hacia fincas de recreo los municipios vecinos para hacer turismo y otras actividades. Teniente Coronel Hernán Carvajal, jefe de la seccional de tránsito y transporte Valle del Cauca. Teniente, contémosle a las personas sobre el operativo que se está desarrollando en el 18. Bueno, el día de hoy nos encontramos en una actividad articulada, interinstitucional de la Alcaldía de la Ciudad de Cali, el municipio de Dagua, la seccional de tránsito y transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, las diferentes autoridades de las secretarías de la Alcaldía de Cali, como son salud, riesgo, movilidad, seguridad, gobierno, todos integrados con un solo fin y es garantizar no solo la movilidad, sino la salubridad y la tranquilidad de todos los usuarios de este importantísimo corredor vial que conduce de la ciudad de Cali hacia el municipio de Dagua, donde todos sabemos es concurrido por visitantes y por turistas durante los fines de semana. Es importante destacar que estamos realizando actividades de carácter preventivo y disuasivo de presencia, pero que también hemos generado algunas acciones correctivas. Hasta el momento, por parte de nuestras unidades de la seccional de tránsito, llevamos 32 órdenes de comparendo, en especial a motociclistas que no cumplen con las debidas normas de tránsito, esto con el fin de realizar controles y prevenir la siniestralidad. Es importante resaltar el día de hoy que no hemos tenido ningún hecho de siniestralidad, que eso es algo bastante favorable, no tenemos ni lesionados ni vidas que lamentar el día de hoy, gracias a las actividades preventivas y a la conciencia ciudadana que han demostrado los ciudadanos de la ciudad de Cali el día de hoy. Un llamado entonces al autocuidado de los conductores que se movilizan por la vía. Sí, importantísimo a los usuarios de este corredor vial, reiterarles por favor que respeten las normas de tránsito, que respeten los límites de velocidad, que tengan paciencia, este es un corredor bastante concurrido, que respeten las normas de bioseguridad y que acaten todas las indicaciones que las autoridades de tránsito y las demás autoridades les realicen para que realicen su recorrido con tranquilidad y lleguen a sus hogares en feliz término. ¡Atención presencien! ¡Atención presencien! ¡Una vida! ¡Gracias! 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 Contáctenos en el 513-4619 La Sultana Su mejor opción para construir Mi Tierra Un emprendimiento vallecaucano Te invitamos a saborear nuestros platos típicos Sancocho de gallina Tamal bayuno La deliciosa rellena Y la mejor carne asada en leña de la región No te quedes sin saborear los productos de Mi Tierra Calzado Rómulo te llena la vida de colores Por eso traemos el Color Week Para que vivas un mes lleno de color Calzado rojo, café, azul y beige Con grandes descuentos en el mes de septiembre Ingresa a www.calzadoromulo.com Y síguenos en nuestras redes sociales Para descubrir el color semanal Aplican términos y condiciones Con la vara que vides estarás protegido Contra el coronavirus Guardianes somos todos Cali, unida por la vida ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad Y excelentes precios En la compra de los productos para tu negocio ¿Qué esperas amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras Cabasa, 46 años alimentando los hogares Desde el suroccidente colombiano Está viendo Canal C El canal de cálido para el mundo Canal C Más cerca de ustedes Un fin de semana muy diferente al fin de semana anterior Con relación a las aglomeraciones es un balance positivo Esperamos e invitamos a la comunidad que continuemos con un buen comportamiento Que evitemos las aglomeraciones Que utilicemos siempre el tapabocas y el lavado frecuente de manos Son nuestras herramientas contra el COVID Así que los invito a tener una semana muy tranquila Y a ser muy adherentes y muy coherentes con todo lo que tiene que ver con los protocolos de protección personal Julio Leonardo Soto Rubiano, director de Hacienda de Santiago de Cali Director, coméntenos entonces en qué consiste esta estrategia de acercar la unidad móvil del megapapayazo a las comunidades Bueno, la estrategia de la unidad móvil consiste en que los ciudadanos de Santiago de Cali No se pierdan el descuento del 20% en el capital Y 100% en los intereses de mora Recordémosles a todos que este es el megapapayazo tributario Para el impuesto predial, para industria y comercio Para valorización municipal Para las multas tanto de tránsito como de policía Y digámosles que se vence el 31 de octubre No dejen pasar la oportunidad Protejan su patrimonio porque desafortunadamente tenemos que posterior a la fecha Entrar a embargar los bienes y las cuentas de los contribuyentes ¿Cuál es la expectativa de Hacienda Municipal con esta campaña? Bueno, hay una gran expectativa porque este megapapayazo es primera vez en la historia de Colombia que se da Se ha dado tradicionalmente hasta el 70, 90% de descuento Estamos en el 100% Y adicional a ello estamos descontando el 20% en el capital Lo cual le da muchísima facilidad a los contribuyentes que deben 2019 y anteriores En estos impuestos de predial, industria y comercio y valorización y otros ¿Es una invitación para que nadie se quede sin pagar sus impuestos este 2020? Por supuesto, la invitación es que empiece la cuenta regresiva En este mes de septiembre, finaliza el 31 de octubre la oportunidad Les estamos haciendo llegar igualmente información a través de la página web Cali.gov.co Pueden descargar su factura a través de ella O pueden acercarse a los Cali más cercanos O al centro de atención al contribuyente Y aprovechar la unidad móvil Que estará a partir del 19 Perdón, en la comuna 19 A partir del 14 hasta el 19 de septiembre Y también estaremos en puntos fijos de esta comuna ¿Se tiene algún balance del recado de esta la fecha? Se tiene un buen balance Afortunadamente la gente ha venido cumpliendo con la obligación Aprovechando el descuento Tenemos historias verídicas Si lo pueden consultar en nuestra página web Construyentes que se han descontado O ganado un descuento mejor de 38 millones 52 millones ¿Qué hacen con eso? Pues este dinero lo reorientan en algunas necesidades de sus hogares Así es que la invitación Es que se suman a todos estos continentes Que han aportado en el pago de sus impuestos Y por supuesto Que nos logren apalancar esa meta de recaudo Pues que tenemos aproximadamente De 150 mil millones de pesos En lo que corresponde a Megapapayazo ¿No me recuerda entonces su nombre? Mi nombre es Luis Darío Varela Listo, señor Luis Darío Coméntenos entonces ¿Qué opinas acerca del Papayazo Tributario? ¿Cobre todo que venga hacia los lugares? Que venga hacia los sectores ¿Qué beneficios le brinda a usted como contribuyente? Me parece muy bueno Especialmente por la oportunidad Que nos da a los contribuyentes De conocer de primera mano La situación de obligaciones En materia de impuestos Y más aún cuando Se acercan a la comunidad En espacios como este En donde uno a veces no cree Que puede encontrar este tipo De promociones Me parece muy bien Y bueno Yo aproveché Porque estaba interesado Realmente en conocer Y no había tenido Como el suficiente tiempo Para Para consultar ¿No es cierto? O sea que me parece Que es una promoción Muy buena Y una buena ocasión Para que el contribuyente Conozca el estado de De cosas en materia de impuestos Especialmente en tu caso En intereses Y en eso Sí, el caso mío Pues sí Me sorprendió gratamente Porque tenía unos años allí Con predial Y pues veo que El tema del papayazo Es bueno Está realmente funcionando Y es una muy buena oportunidad Bueno Yo voy a hacer el esfuerzo A ver si aquí a octubre Alcanzo a cuadrar Este valor Que me aparece aquí Una invitación Para que todos nos acerquemos Y conozcamos de primera mano Las ventajas del papayazo A la cámara Sí, realmente Yo invito a los contribuyentes De la ciudad de Cali Esto es predial Creo que En vehículo también En el muestro De vehículo A que se acerquen realmente Y conozcan el estado De cosas En materia de impuestos Y aprovechen la oportunidad Del papayazo Porque pues Es una disposición Que realmente nos beneficia Y es una muy buena oportunidad Para ponernos al día En materia de impuestos Y ponernos al día Con la ciudad Muchas gracias Que mejor Agua que no es de vivir Úsala para proteger Contra el coronavirus Guardianes somos todos Cali Unida por la vida Calzado Rómulo Calzado Rómulo te llena La vida de colores Por eso traemos El Color Quick Para que vivas Un mes lleno de color Calzado rojo Café azul y beige Con grandes descuentos En el mes de septiembre Ingresa a www.calzadorromulo.com Y síguenos En nuestras redes sociales Para descubrir El color semanal Aplican términos Y condiciones ¿A quién no le gustan Los buenos precios? En Cabasa Encontrarás variedad Calidad Y excelentes precios En la compra De los productos Para tu negocio ¿Qué esperas? Amigo tendero Propietario de restaurantes Y almacenes de cadena Ven a Cabasa Y realiza Tus mejores compras Cabasa Cuarenta y seis años Alimentando los hogares Del suroccidente colombiano La Sultana Bloques, ladrillos Y acabados cerámicos Nuevo punto de venta Autopista Sur cuarenta y seis cincuenta Donde encontrará Bloquelones Adoquines Calados Y tejas Contáctenos En el cinco trece Cuarenta y seis diecinueve La Sultana Su mejor opción Para construir Mi tierra Un emprendimiento Vallecaucano Te invitamos a saborear Nuestros platos típicos Sancocho de gallina Tamal bayuno La deliciosa rellena Y la mejor carne asada En leña de la región No te quedes sin saborear Los productos de Mi tierra Calzado Rómulo Te llena la vida de colores Por eso traemos El Color Week Para que vivas Un mes lleno de color Calzado rojo Café azul y beige Con grandes descuentos En el mes de septiembre Ingresa a www.calzadoromulo.com Y síguenos En nuestras redes sociales Para descubrir El color semanal Aplican términos Y condiciones Con la para que vides Estarás protegido Contra el coronavirus Guardianes somos todos Cali Unida por la vida Está viendo Canal C El canal de Cali Para el mundo Canal C Más cerca de usted El caído Es una realidad No es momento Para bajar la guardia Protegamos la vida Por eso Respete los protocolos Y evite las aglomeraciones En recintos cerrados O con poca ventilación Es más fácil Adquirir el virus Si salimos todos al tiempo Crece la posibilidad De nuevos contagios Hacer deporte No debe ser una actividad De alto riesgo Es momento De demostrar La grandeza Que tenemos Como país Acuerdos Con responsabilidad Y compromiso En esta nueva Normalidad Colombianos Muy buenas tardes Los saludo una vez más Desde la casa de Nariño La casa de todos los colombianos Y le vamos a dar inicio A nuestro Facebook Live Del fin de semana Me acompaña El señor viceministro De salud Alexander Moscoso Y le damos la bienvenida A este espacio Siempre dándole gracias a Dios Y pidiéndole por nuestro país También quiero empezar Este espacio Enviándole un saludo Muy especial A todos aquellos Que trabajan intensamente Todos los días Para salvar vidas En medio de esta pandemia Y también haciendo un mensaje A toda la población Donde el uso obligatorio Del tapabocas El distanciamiento físico El lavado constante de manos También algo muy importante Que son los protocolos De bioseguridad Deben ser seguidos Por todos Hoy tenemos Preguntas de los ciudadanos Que llegan desde distintos lugares Del país Sobre distintas materias Y sabemos Que hay mucho interés En temas relacionados También con reactivación Con los temas de salud Y por supuesto También con algunos asuntos De coyuntura Así que le voy a dar Entonces Inicio a las preguntas Que ustedes nos han enviado A través de las distintas Plataformas Señor presidente Buenas tardes Mi nombre es Freddy Carrizosa Señor presidente Yo tengo una pregunta Se dice Que el pico de contagio Ya está superado En el país Y que ya Hemos superado La pandemia Freddy muchas gracias Por esa pregunta Nosotros hemos dicho En varias ocasiones Que más que hablar De un pico nacional Estábamos viendo El comportamiento De la pandemia De manera regionalizada Y en algunos espacios Del territorio Altamente concentrado En algunas de las ciudades Con mayor densidad Poblacional Pero por supuesto Al sumarlas todas Pues sí Eso pareciera Que es pico nacional Y lo cierto Es que desde el punto de vista De las cifras Del número De contagios diarios Y el número De fallecidos diarios También viene a la baja Y de hecho Aprovecho para decir Que por ejemplo El día de hoy Se realizaron 31.140 pruebas Fueron 7.355 casos positivos Muestra una tendencia a la baja Se registraron 190 fallecidos Y expresamos A las familias Que han perdido Sus seres queridos No solamente En nuestro sentido De condolencia Y acompañamiento Sino que también vemos Que se está concentrando En 5 o 6 municipios Más del 60% Pero algo muy importante También para resaltar Los recuperados Ya son el 83.6% Y quiere decir Que los casos activos En Colombia Son 92.498 Entonces Decir que la pandemia Terminó No es cierto En ningún país del mundo Se puede decir Que la pandemia Terminó La pandemia Va a estar allí Y sabemos Que mientras haya Mientras no haya vacuna Mientras no haya tratamiento Mientras no haya nada Que pruebe Que hay una inmunidad Garantizada Lo cierto Es que tenemos Tenemos que convivir Con esto Y convivir Con este virus Significa Que las normas De distanciamiento físico Y los protocolos De bioseguridad El uso del tapabocas Serán determinantes Mi mensaje Si es Freddy Vienen bajando Los casos Aumentan considerablemente Los recuperados Ya estamos en el 83.6% Pero aquí nadie Puede bajar la guardia Porque en la medida Que nosotros interactuemos Y si además lo hacemos Sin cumplir las normas Los riesgos de rebrote Estarán latentes No sé Alexander Si usted quiere decir algo más Buenas noches Presidente Buenas noches A todos los colombianos Efectivamente Nosotros estamos El virus está en la calle El virus está ahí Y hemos aprendido A cómo minimizar Ese contagio Hemos aprendido Que con esas medidas De protección Podemos disminuir El contagio Pero si las cesamos Si no las hacemos Y si no logramos Que más personas Se adhieran a estas medidas Va a ser muy difícil Conservar esa línea De tendencia Entonces Está en manos De todos nosotros Conservar esa línea De descenso Que se está presentando En buena parte del país ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía Una pregunta Luis Alfonso Caicedo García Buenas noches Mi preocupación Es los contagios Que pudieron ocurrir Con las manifestaciones En contra de la fuerza pública Luis Alfonso Lo primero que nosotros Tenemos que decir Con claridad Y permítame Yo voy a reiterar Este mensaje Hemos pasado Una semana Difícil en Colombia Porque hemos visto Hechos de violencia Y todos los colombianos Tenemos que rechazar De manera categórica Cualquier forma De violencia Frente al caso Frente al caso De Javier Ordóñez Hemos sido claros Que ese tipo De conductas Son inaceptables Porque es Dicen Del uniforme De protección De la patria Los policías De Colombia Hombres y mujeres Son personas Que se entregan Por nuestro país Que trabajan Con esmero Con dedicación Que todos los días Están en las calles Y que se han ganado Un espacio De afecto Siempre en el corazón Y en la conciencia De nuestro país Y por eso Nosotros tenemos Una política De cero tolerancia Con cualquier Forma De deshonra No solamente Al uniforme Sino también Con cualquier deshonra Al estándar Que debe tener La fuerza pública Para la protección De los derechos De los ciudadanos Por eso Se ha procedido No solamente Con retirar Dos personas De la institución Y además Hacer imputación Sino que se han suspendido Cinco personas más Para que se adelanten Las investigaciones Con total celeridad Ese es un tema Lo segundo Es que también Tenemos que rechazar De manera clara Y contundente Esos hechos De vandalismo De criminalidad En contra De los miembros De la fuerza pública Y de los CAI Que protegen A muchos ciudadanos En los barrios Y tenemos Tenemos que rechazarlo Porque una cosa Es la indignación Y una cosa Es la manifestación Pacífica De una molestia Ciudadana Y otra muy distinta Que se vean Casos sistemáticos En contra De la fuerza pública Y de la infraestructura Que protege A los ciudadanos Ahí también Tenemos que rechazarlo De manera clara Y tajante Y adicionalmente Tenemos que seguir Avanzando En capturas Para encontrar Quienes han sido Los orientadores De semejante actividad No hay un antecedente En nuestro país De un ataque sistemático De esa naturaleza En la infraestructura policial Y quiero decir También con mucha claridad Ya tenemos Más de 100 capturas Y estamos trabajando Con todas las autoridades Para que podamos llegar A quienes orquestaron Semejante acción Y también quiero hacer Una reflexión En el marco De esta pandemia La pandemia No se ha ido La pandemia Está ahí Pero sabemos Además Que las aglomeraciones Son un foco Para la transmisión De la pandemia Y todos debemos Tener absoluta claridad En que nuestra responsabilidad También es evitarlas Y yo creo Que esa pregunta Que usted nos hace Es porque Esa preocupación La hemos visto En muchos lugares Del mundo Hemos visto En los últimos días Como en Italia En Francia En España Se registran Los días más altos De contagios En meses Y por supuesto Muchos de esos Contagios crecen Porque se han dejado De observar Algunas de las prácticas O no se usa El tapabocas O se propician Aglomeraciones Nosotros tenemos Que esas aglomeraciones Hacen daño Y tenemos Todos que tener Ese sentido De protección Colectiva Esos son mensajes Que quiero darles Con muchísima claridad Pero también Decir una cosa Sabemos que Esta semana Ha dejado Momentos De mucho dolor Familias Que han perdido Sus seres queridos Y hoy quiero Reiterarles Que vamos a Trabajar a fondo Para tener Esas investigaciones Y también Hemos visto Familias De policías Afectados Hemos visto Policías Heridos Y heridos También Con arma De fuego Por eso Todo esto Tenemos que Investigarlo Pero sobre todo Condenar la violencia Y que se Esclarezcan Estas situaciones De dolor Ese es nuestro Compromiso Con las víctimas Pero nuestro Compromiso Con Colombia Y también Con los miembros De la fuerza Pública Que se entregan Todos los días Por nuestro país ¿Qué otra pregunta Tenemos? Buenas tardes Señor presidente Mi nombre es Gladys Herrera Me gustaría saber En qué consiste El pago De residentes Médicos Muchas gracias Doña Gladys Esta ha sido Una de las De las reformas Más anheladas En nuestro país Porque Muchos médicos Se forman Hacen su Especialización Y cuando Empiezan a hacer La residencia Para poner En práctica Sus conocimientos Después de haber Invertido muchísimo Pues no estaban Recibiendo remuneración Colombia era de los Pocos países De América Latina Que no remuneraba A los residentes Ahora No solamente Tenemos una ley Que fue De iniciativa Del Congreso Que fue aprobada En el año 2018 Sino que hemos Acabado con el Ministerio Dos resoluciones Para que por primera Vez en Colombia Se le pague A los residentes Médicos Un anhelo De años Que se hace realidad Pero Alexander Usted que es el experto En la materia Cuéntele a los colombianos La importancia Que tiene Esta medida Presidente Hoy tenemos cerca De 5 mil residentes En el país 5 mil personas Que se están formando En una especialidad Que tenían limitaciones En sus ingresos Que muchos tienen Familias Hijos Esposas Y durante estos años De formación No tenían ingresos Con esta nueva ley Tres salarios Mínimos Ya generamos El primer pago Para cerca De 700 residentes Correspondiente Al mes de julio Estamos esperando La legalización Del resto De profesionales Algo muy importante Para la formación De profesionales En el país Muchísimas gracias ¿Qué otra pregunta Tenemos? Aquí nos envía Esta pregunta Iván Darío Marín Señor Presidente Los aeropuertos Y vuelos internacionales ¿Para cuándo empiezan? Lo primero Iván Darío Es que ya empezamos Operación En territorio nacional En las próximas semanas Empezaremos a tener ya Los escenarios Internacionales Abiertos Con gradualidad Eso nos permitirá A nosotros también Empezar Con medidas Que son Primero Con todos los protocolos De bioseguridad Y por supuesto Lo estamos haciendo Donde tenemos También reciprocidad En el transporte Y obviamente Donde ya tenemos Protocolos acordados Pero lo cierto Es que este proceso Que ha venido Trabajando gradualmente Empieza a acelerarse En este mes De septiembre No sé Alexander Si quieres Desprecitar algo más Sí Presidente Estamos evaluando Las condiciones De ingreso De ingreso De las personas Estamos evaluando La situación Epidemiológica Del país La situación De los países Donde viene La reposidad Lo que exigen Los diferentes países Y esperamos Mañana en el comité Experto Acabar de completar Este tema Señor Presidente Muchas gracias Señor Viceministro Otra pregunta Tenemos Presidente Muy buenas tardes Mi nombre es Albeiro Zapata ¿Qué vamos a hacer Para la cosecha De café Para que no hayan Tantos contagiados? Albeiro Gran pregunta Ya hemos pasado Por algunos De los ciclos De cosecha Y lo hemos hecho Con éxito Y lo hemos hecho Con éxito Porque el sector Cafetero Se ha puesto La camiseta De los protocolos De bioseguridad Desde el primer día De hecho Cuando nosotros Decretamos El primer aislamiento Preventivo obligatorio Que lo hicimos En el mes De marzo Y que se extendió Hasta el 11 de abril Desde ahí Empezamos a ver La vocación Del sector De estar activo Para que la cosecha Se hiciera Con distanciamiento físico Con lavado Constante de manos Con protocolos De administración Con uso De tapabocas También con pruebas Con toma de temperatura Y creo que Hoy el sector Cafetero colombiano Se puede sentir Muy orgulloso Porque hemos avanzado Para seguir cumpliendo La meta De estar por encima De los 13.8 14 millones de sacos Y en eso La Federación Colombiana De cafeteros Ha ayudado muchísimo Pero también Debo destacar El papel De los gobernadores Y los alcaldes En las distintas Regiones cafeteras De nuestro país Lo hemos visto En el eje cafetero Lo hemos visto En Nariño Lo hemos visto También Recientemente En el suroeste Antioqueño Creo que hay Muchas experiencias De un trabajo Que se hace articuladamente Donde se busca conciliar La protección De la vida Y la salud Pero al mismo tiempo Mantener activa Una línea productiva Tan importante Para la agricultura De nuestro país ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente Mi nombre es Fabián Bernúrez Quiero preguntar Que las personas Que están haciendo Muchas bombas En las casas Si eso está permitido Viceministro Dele usted también Un mensaje A Fabián Sobre esta Pregunta Que se hace Muchos colombianos De hecho En esta nueva etapa De aislamiento selectivo Y distanciamiento Individual responsable Estamos entregando Mucha más responsabilidad En la ciudadanía Pero con un elemento Y es también Evitar las aglomeraciones Y obviamente Las aglomeraciones En espacios cerrados Pero yo quiero Que usted también Desde el punto de vista Médico Haga esa precisión Cada vez que nos aglomeramos La posibilidad de contagio Es mayor Entonces Si nosotros Vamos a tener Unas personas invitadas En nuestra casa Tenemos que garantizar Que todos estemos Uno de otro A más de dos metros Además que todos Nuestros invitados Tengan el tapabocas Y cumplan Todas las medidas De seguridad Si no lo hacemos Estamos arriesgando A las personas Que nos visitan Pero también Estamos arriesgando A nuestra familia Yo creo que va a haber Muchas oportunidades Para hacer reuniones En el futuro Tenemos que limitarlas Pero si las hacemos Hagámosla con toda La responsabilidad Y con todo el cuidado Esto significa Que alrededor de Cuatro a seis metros Cuadrado por persona Es lo que necesitamos Si su sala Es de treinta metros No pueden estar Más de cuatro personas En esa sala Entonces Cuidémonos Y protejémonos A nuestra familia Pero también A las demás Personas que nos visitan ¡Gracias!